Ah, hoy es un día genial, el cielo es azul, yo soy azul, y encima de mi cabeza dice que no se puede tocar el azul, ¿qué? Ah, no, es tu color favorito Espera, ¿qué? Y a mí me dice que yo no puedo tocar el color rojo, ¿qué? Y yo no puedo tocar el amarillo, eso es un infierno ¡Guau! Pero esto tiene que ser mentira, a ver, Dagar, prueba a tocar estas flores de aquí rojas, a ver si esto funciona A ver, ¿qué pasa? ¡Guau! ¡Qué! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¿En serio? ¿Entonces si yo tengo aquí las flores azules, no puedo tampoco? ¡Guau! ¡Cuidado! Es cierto, no, esto es horrible, Nacho Por y por si tocamos nuestro color favorito No sé, Nacho, ¿entonces no podremos hacer cosas del día a día? Pues no lo sé, porque yo quiero venir a jugar al parque, sí, a los columpios y luego al tobogán ¡Es que tobogán más divertido! ¡Guau! Espera, Nacho, te he muerto No puedo usarlo porque es azul, no me lo creo, y Tony, ¿tú ni siquiera puedes entrar al parque? No, ni siquiera puedo entrar al parque porque sí entro, bueno ¡Guau! ¡No me lo puedo creer! ¡Guau! El color que tiene Lía, al menos no es el morado, es el blanco Pues chicos, acompáñadme y vamos a la nieve Sí, vamos a pasarlo muy bien Sí, vamos a pasarlo Genial, sí, Lía, porque Lía no puede entrar, pero nosotros sí, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Sí! ¡Nieve, qué divertido! ¡Oh, Lía, no puedes entrar! ¡Qué pena! ¡Al menos yo sí puedo! No, creo que Lía ha muerto aún por aquí, hay una cabaña muy extraña como con mascotas y eso Aquí hay un iglú y espera, ¿no podemos cambiar el color? Nacho, pero si le das a color del rollo, puedes cambiar de color ¿En serio? Color del rollo Y ahora en 3, 2, 1, me cambio el color y ahora no puedo tocar el color rojo ¿Qué? ¡Guau, el puente! ¡Oh, no! Es verdad, parece que podemos cambiar el color siempre que queramos ¡Vamos, chicos! Tienes que darle todo, a ver qué color nos toca No puedo tocar el verde, no puede ser ¿Qué? Entonces, ¿cómo vas a salir de ahí, Lágaro? ¡Me habéis empujado! ¡No vale! No puedo salir ni siquiera de estos caminos, chicos ¡Van a elegir para el camino! ¡Eso es increíble! Y a Lía le ha tocado el color azul ¡Sí, Nacho, no te acerques! ¡Ah, pues, ¿sabes qué? ¿Habéis visto esas escaleras de allí al fondo? ¡Uh, tiene que haber algún premio arriba! ¡Vamos, vamos! Espera, creo que he muerto ¡No, sí, vamos! Nacho, no puedes tocar el rojo, recuerda Hay que llegar hasta allí, hay que tener mucho cuidado para ver si podemos llegar arriba Y si toco el rojo de las escaleras también moriré o no muero ¡Espera, sí, no! Entonces, hay que subir estas escaleras sin tocar el color rojo ¡Oh, esto es un poco difícil porque viene detrás del morado y antes del naranja! ¡Wow, wow, wow! ¡Esto va a ser muy complicado! ¡Oh, no, sabes! Con el color rojo va a ser imposible subir eso ¡Sí, tienes que ir saltando todo el rato! ¡Es súper difícil! Pues, Nacho, con el color marrón es muy fácil ¡En serio! No hay ningún color marrón en todo el arco iris y yo Y cada vez que viene el escalón rojo ¡Uy, tengo que saltar! ¡Esto es muy difícil! ¡Ah, ¿sabes qué? Creo que mejoraremos esa escalera al final Pues, Nacho, entonces te reto una carrera de atletismo ¿Una carrera de atletismo? Como no puedo tocar el color rojo Si toco las vallas, moriré ¡Venga, chicos! ¡Esto es un poco difícil! ¡Acompáñadme, acompañadme! ¡Vamos a hacer una carrera entre todos! ¡Vamos, cada uno a una pista! ¡Vamos, chicos! ¡Chicos, yo no puedo! ¡Es verdad! ¡No puede tocar el color marrón! Bueno, prueba, Tony, a lo mejor es naranja, creo que ha muerto ¡Vamos, carrera de atleta! ¡Y esto empieza en 3, 2, 1 y ya! ¡Vamos, yo! ¡No puedo pichar el color rojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, te voy ganando, Nacho! ¡Soy más rápido! ¡Pero sí voy más rápido que tú! ¡Ah, eso es difícil! ¡Vaya, te chocantes! ¡Claro, porque vosotras podéis tocar las vallas! ¡A este color no me gusta nada! Voy a cambiar lo nuevo en 3, 2, 1, todos cambiando, chicos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí me ha tocado el amarillo! ¡Y que no puedo tocar con el amarillo! ¡A Tony le ha tocado el azul! ¡Y a Lía, ¿cuál le va a tocar? ¡Ah, el gris! ¡Y dagarte otra vez el verde! ¡Ay, el verde otra vez! ¡Esto es horrible, chicos! ¡Vamos a tirar los dagares! ¡Pumpe ande! ¡Pumpe ande! ¡No, no, no, no! ¡Es gracioso! ¡Chicos, os habéis pasado! Esto es súper divertido, pero el color amarillo tampoco me gusta No puedo tocar esa grúa, así que voy a comprarlo de nuevo Espera, ¿quieres comprar color ilimitado? ¡45 Robux! ¡Chicos, vamos a comprarlo todo para poder tener colores infinitos! ¡Sí, sí, sí! Y ahora puedo cambiar de color a la vez ¡Y se me ha ocurrido un juego! ¿Qué juego es, Nacho? Vamos a cambiar color todos a la vez Y tendremos que ir a un sitio aleatorio del mapa ¡Quién llegue primero gana! ¡Vale, cambiamos color en 3, 2, 1, ya! ¡Ya, vamos! ¡A ver qué truco, a ver qué truco! ¡Uno! ¡Yo el marrón, blanco, Lía! ¡Tenemos el mismo color! ¡Es increíble! Pues yo voy a proponer un reto ¡El primero que llegue a la pirámide gana! ¡Ah, la pirámide! ¡Corre, corre! ¡Esto de ahí al fondo! ¡Pero no puedo tocar el color marrón! ¡No, van a ir mucho más fácil por ahí, por la piscina! ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Soy voy más rápido yo! ¡Voy llorando, chicos! ¡Voy a ser el mejor! ¡Pero, Dagar, no puedes tocar el color amarillo! ¡Como pises eso te vas a morir! ¡Vamos, vamos! ¡Esto porque tú lo digas! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Lo tengo! ¡No, no, no! ¡Llego yo, llego yo! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso ha sido increíble! ¡Voy el primero de todos! Y el color marrón es uno de los mejores porque casi no hay cosas marrones por ahí solo hay algún barril pero esto no es marrón realmente es como un color muy oscuro ¡Espera, ¿qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos, todos a la vez! ¡A cambiar el color! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver qué toca! ¡A ver qué toca! ¡A azul! ¡A gris! ¡Blanco, gris y verde! ¡Toni no puede tocar la hierba! ¡Chicos, si me muevo me voy a morir! ¡Oh, es cierto! ¡Estás en el camino gris! Pues, chicos, propongo que hay que ir al escenario del fondo ¡¿Cuál escenario?! ¡Espera, ese te lo grabamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡Toni tiene que ir por el camino! ¡Y Lía tiene que ir por la hierba! Porque si no, no puedes llegar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, he ganado! ¡No me lo puedo creer! ¡Has ganado tú! Pero, bueno, al menos he quedado segundos a este sitio no me gustaba ¿Sabes qué? Ahora yo propongo que vayamos hacia el parkour de ahí al fondo ¡Seguidme! ¿Hacia el parkour, Nacho? ¡No entiendo! ¡Toni ha muerto! ¡Toni ha muerto! Hay un parkour aquí al fondo que es un poco difícil ¿Alguno tenéis el color rosa? Porque si no, es imposible de pasar ¡Fijaros! ¡Oh, no! Creo que ninguno tenemos el rosa de momento y Tony se ha muerto ¡Toni lo tiene súper difícil! El color verde es el más difícil de todos ¡Es muy difícil! ¡Vamos, Tony! Ven aquí, no pasa nada Vamos a empezar por el parkour fácil ¿El fácil? Pero este es súper sencillo ¿No crees, Nacho? ¡Vamos, Lía! ¡Vamos a ir tú y yo juntas! ¡Es cala, escala! Vale, hay que ir poco a poco Este parkour es el más fácil de todos No creo que haya ningún problema ese ¡Sí, era sencillísimo! El fácil ha estado bien Así que vamos a volver y ahora vamos al medio Así que hay que cambiar de color, chicos ¡Todos aquí en posición! En 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡A ver qué color sale! ¡A ver qué color sale! ¡Que no sea rosa! ¡Que no sea rosa! ¡Rojo, rojo, marrón y gris! ¡Y yo gris! ¡Vamos, chicos! Creo que podemos pasar esto fácil Aunque esperas ¿Qué? ¿Mueres si tocas eso? ¡No me lo puedo creer! ¡Claro, Nacho! Es el arco iris Contiene todos los colores ¡Claro, tienes razón! Ahora lo entiendo ¡Chicho! Eso ha estado muy cerca Vamos, dagar No permitiré que me ganes ¡He ganado! ¡Uh! No pasa nada Ahora falta el parkour más difícil de todos ¿Qué es el parkour difícil? Hay que volver por aquí ¡Vamos, chip! ¡Vamos! ¡Sí, lo tenemos! ¡Oh, es difícil! Yo creo que va a ser imposible Chicos, cambiar el color en 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos! Ahora mismo no puedo pisar El color gris ¡Negro! ¡Negro! ¡Oh, oh! ¡Azul y marrón! Déjame ver Entonces hay que saltar por el lado Como... ¡Oh! ¡Eso ha estado cerca! ¡Esto es más difícil de lo que pensaba! ¡No! ¡Oh, Nacho! ¡Te has caído! Y ahora no puedo ir por el camino Ya que si toco el color gris moriré ¡Esto es más difícil de lo que pensaba! Voy para allá, chicos ¿Y ahora cómo paso? ¡Necesito que alguien me ayude! ¡Vamos, Nacho! Tienes que saltar por el lateral ¡Es muy sencillo! Pero, ¿y si me subo a la cabeza de alguien? ¿No es más fácil? Lo hice, lo hice, lo hice Vamos, hay que saltar aquí ¡Y Tony va al primero! ¡Voy primero! ¡Sí! A ver si conseguís acercaros ¡Oh, no! ¡Esto da muchas vueltas! ¡Oh, no! ¡Ah! No puedo creer que vaya al último en este parkour Cuando yo soy el experto en parkour del grupo ¡Ah! ¡Me muerto antes de llegar! Estos saltos son muy difíciles ¡Lía, ayuda, ayuda! Vale, uno Otro y el último ¿Y esto qué es? ¿No podemos pasar por aquí? ¡Oh, no! ¡He muerto en el último salto! ¡Yo también! ¡Han muerto todos, Lía! Vale, hay que intentar saltar con cuidado ¡Oh, oh! Esto es muy difícil ¡Vamos, tú puedes! ¡Ah, no! ¡Otro más! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, Tony! ¡Te toca a ti ahora! ¡Lo intentaré yo! ¡Yo llegaré! ¡Soy experto en parkour! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Toni, ha llegado! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Si esto es un poco difícil! ¡Salto, salto! ¡Lo tengo! ¡Dos saltos más! ¡Uy! ¡No! ¡Era el último! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora es el último salto! ¡Y lo conseguí! ¡Vamos! ¡Sí, me ha llegado! ¡Para abajo! ¡Espera! ¿Qué? ¡Esto se ha llenado de gente! ¡Pues podemos jugar al escondite entonces! ¡Sí, Dagar cuenta! ¡Eso por hablar te toca contar! ¡Entonces yo no puedo tocar el color blanco! ¡Y empieza a contar, Dagar! ¿Hasta cuánto contarás? ¡Oh, hasta diez! ¡Hasta diez! ¡Uy! ¡Se me ocurre que puedo esconderme por aquí! ¡Calla, calla! ¡Uy, uy, uy! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Oh, aquí seguro que no me verá nunca! ¡Ocho, nueve y diez! ¡Voy a buscaros! ¡Mira dónde está Lía! ¡Se ha ido ahí abajo! ¡Uy, qué puedo hacer para que no me pille! ¡Espera! ¿Puedo comprar? ¿Matar a todos con lluvia de arcoiris? ¡400 Robux! ¡¿Qué? ¡Lo voy a comprar! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Chicos, mirad arriba! ¡¿Qué es eso, guerrero?! ¡Wow! ¡He muerto! ¡He matado a todos! ¡Así es imposible que me encontréis! Nacho, estoy delante tuya. ¡Oh, no! ¡¿Qué?! ¡He perdido la ronda por eso?! ¡Creo que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedo creer! ¡Bueno, pues me tocará contar a mí esconderos que no os voy a ver en ningún sitio! ¡Y todos cambiamos el color en 3, 2, 1! ¡Ya a contar el color azul! ¡Vale! ¡1, 2, 3, 50, 51! ¡Ya lo tenéis, chicos! ¡Estoy harto! ¡Oh, sí, Nacho! ¡Nos estamos escondiendo! Además, he muerto porque no puedo tocar el color azul del suelo de la casa. ¡Déjame ver allá donde estoy! ¡Os voy a encontrar! ¡Espera, Dagart! ¡Te estoy viendo! ¡Voy a por ahí! ¡Espera! ¿Qué? ¡Te estás viendo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¿Cómo subo por aquí? ¡Te voy a pillar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera! No, por aquí, por aquí no ha subido. No lo entiendo. ¡Dagart! ¿Dónde está? No le escucho ni nada. ¡Espera! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Estoy en los backrooms! ¡Oh, no! ¡Corre, Tony! ¡He visto a Tony! ¡Ah! ¡Es todo el área al fondo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Meno, mal que no puedo tocar el color azul! ¡Estoy, Lía, ven aquí! ¡Si pudiese tocar el color amarillo, me moriría! ¡Y te tengo! ¡Sí! ¡Me tienes que ayudar a buscar ahora, Lía! ¡Oh, está bien! Creo que vi a Dagar y a Tony por aquí. ¿Cómo es que todos vinisteis a la grúa? No me lo puedo creer. ¿A quién seguisteis de todos? Bueno, seguí a Tony, que le gusta mucho el amarillo, y me metí aquí sin querer. Vale, ¿y dónde están? Espero que no haya sustos aquí ni nada. Esto me da mucha miedo. ¡Ah, Tony! ¡Estás ahí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Han pillado! Y ahora solo falta Dagar. Somos tres contra uno. Dagar, no vas a poder escapar. ¡Guau, chicos! Estoy súper bien escondido. ¡Espera! ¡Ha entrado una más por aquí! ¿Quién es esta? ¡Oh, no, 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 no! ¡Es el Screamer, el que da el susto! Ah, no, parece una chica normal, ¿no? Sí, creo que será una chica corriente, Nacho. Aquí no hay cosas de esas. Yo qué sé. Pensé que era la niña de la curva o algo así. Dagar, no te veo. Veo a Tony por ahí corriendo, pero fíjate que debería ser fácil ver algo rojo. ¿Dónde está Dagar? Creo que es invisible. ¡Dagar, ganas una pista! ¡No te ves! ¡Espera, Lobi, Lobi! ¡Espera, que hola, Nacho! ¡Vamos a por él, nos a por él! ¡No te escaparás, Dagar! ¡Ven aquí! ¡No te veo! ¡Sí! Ya me habéis pillado. ¡Joder, me rodeasteis! En fin, chicos. Lo único que nos queda es subir esas escaleras de colores. Así que a la de tres nos vamos a cambiar todos el color. A ver qué toca. ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Que no sean las escaleras! ¡El marrón no está en las escaleras! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos los tres el marrón! Aunque antes de eso me voy a gastar Robux en un rastro de estos. Creo que el rastro de sendero de arco iris que vale 55 Robux. Seguro que es el mejor de todos. A ver cómo se ve. ¡Una, ya me lo compré! Supongo que tengo que equipármelo, ¿verdad? ¡Ya lo tengo equipado! ¡Mira cómo se ve esto! ¡Es increíble! ¡Wow! Y ahora hay que descubrir qué hay encima de las escaleras. Porque tiene pinta que habrá algún premio o algo seguro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, esto es súper difícil, chicos! ¡Tengo el azul y hay muchísimo azul! ¡Ah, no pasa nada! Los demás tenemos el marrón y lo haremos a la primera dagarte que es ahí abajo. Aunque si me caigo caeré en la pista de atletismo que es marrón. ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, oh, oh! ¡Corre, Lía! ¡Vieros detrás mío! ¡Oh, no, no! ¡No estás muy abajo! ¡Vamos! ¡Es que desaparecen! ¡Vale, vale, vale! Estoy a punto de llegar. Es que se me van las escaleras justo debajo. Pero ¿habrá algún premio aquí arriba? ¡Oh, espera! ¡Llego, llego, llego! ¡Sí! ¡Me he pasado el juego! ¡Oh, has conseguido un logro que yo no! ¡Qué suerte! ¡Y ahí viene Lía! ¡Woohoo! ¡Yo también estoy subiendo, chicos! ¡Vamos, Tori! ¡Tú puedes! ¡Te veo por ahí abajo, Dagar! ¿Tú crees que llegarás? ¡Oh, no! ¡Es imposible que llegue! ¡Pues, Dagar! ¡Vamos a despedir el vídeo sin ti! ¡Sí! ¡Oh, no! Para más aventuras de Dagar y Nacho, deja tu like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo en pantalla tienes los mejores. ¡Espera! ¡Ahí viene Dagar! ¡Los mejores vídeos! ¡Así que ve a verlos ya mismo! ¡Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!